¡Suscríbete al canal! Por eso lo canto, he estado tan perdido y descuidado Y ahora que me encuentro siento y tengo que contarlo No dice mucho mi canción, es alegría y llanto Llanto por lo que será, alegría por lo que dejamos No voy a volver atrás, qué tormento, qué espanto Cuídame con tu piedad, por Dios todopoderoso Veo nítido por fin, estaba tan borroso Y rascar esa cicatriz no me produce gozo Aquí me tienes junto a ti, escribo entre sollozos No muero porque ya morí una noche de agosto Pero eso ya te lo conté, me devolvió airoso Esta es mi oportunidad, mi sonará glorioso La luz vive en la oscuridad, sombrío y andrajoso Andaba así por la ciudad, atrapado en el foso Sombrío y andrajoso, atrapado en el foso Y allí no podía ver nada, pero un destello hermoso Alumbrando mis pies mostró El camino que he de tomar Para salir airoso Hoy te lo cuento, quiero hablar No somos nada hermoso Y hermoso poder regresar Compartir el gozo Invernaré como no soy Invernaré como no somos Y hermosoabilir Subtitulado 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 C1 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 ¡Gracias!